Bueno, este Eguiguren es un auténtico miserable y un auténtico canalla. Eguiguren, eres un canalla. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, pero como no tienes vergüenza no se te puede caer la cara. Pero como tú, hay muchos otros socialistas del País Vasco que piensan lo mismo. Pero, aparte de esto, yo hay una cosa que quiero decir. Es que a los españoles, de verdad, nos toman por tontos. Y nos toman por tontos con bastante razón, porque solemos picar en todas y cada una de las golfadas que nos hacen. Miren ustedes. Este señor Trenera, que detuvieron ayer, me parece, lo detuvieron yendo a un hospital, estaba absolutamente controlado. Lo han detenido cuando han querido y cuando electoralmente les ha convenido. ¿Por qué? Porque este señor estaba controlado en época de Zapatero, estaba controlado en época de Rajoy, controlado, ¿qué quiere decir? Que sabían dónde estaban y lo podían trincar con toda facilidad. Y no lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho ahora? Bueno, porque electoralmente esto conviene al Partido Socialista o, mejor dicho, al Sanchismo. Y, de la misma manera, y han montado dos shows abyectos para engañar al pueblo español, el primero ha sido el del señor Iceta, que, según la farsa que han montado entre el Partido Socialista en el Gobierno y Izquierda Republicana, este señor lo hacen como que quieren nombrarle presidente del Senado cuando no tenía ni la menor intención de ser presidente del Senado ni marcharse de Cataluña. Y entonces, previamente pactado con RC, los separatistas catalanes se oponen. Bien. ¿Y esto qué significa? Significa que se está dando la impresión al ingenuo y desinformado pueblo español de que el señor Sánchez es odiado por los separatistas porque es un gran defensor de la unidad de España, lo cual manda narices. Bien. ¿Que el pueblo español se lo crea? Bueno, pues, bueno, pues tiene su explicación porque todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de masas, están en manos de la izquierda porque el señor Rajoy y la señora Santa María se los dieron a ellos y aplastaron a todos los poquitos medios que había de la derecha. O sea, culpable, de nuevo, el señor Rajoy, como es culpable de que Sánchez esté donde esté, porque salió yendo como una rata y como un cobarde. Bien. Entonces, hasta ahí se puede entender. Pero claro, es que uno ve ayer, no, ayer anteayer, al señor Casado diciendo, el tío muy campanudo, que felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se felicita del triunfo del Estado de Derecho y de la cooperación antiterrorista de Francia y España, que siempre ha sido maravillosa. Pero bueno, vamos a ver, Casado, ¿tú es que eres tonto o es que nos tomas por tonto? Realmente nos tomas por tonto. No tienes vergüenza, Casado. Tú formabas parte del círculo interno de Rajoy y no podías ignorar dónde estaba yo su ternera y vosotros pudíais haberlo detenido en 27 ocasiones y no lo habéis hecho. Entonces, ¿qué coño estás contando a los españoles, riéndote de los españoles, diciendo que gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si lo habéis tenido vosotros y no lo habéis hecho? Y no, en vez de saltarle al cuello al señor Sánchez y decir que es un montaje lo del yo su ternera. Pero también el tema del IZ. IZ es un fraude. Y tú, por muy tonto que seas, que eres bastante, no, es que o no te has enterado o qué pasa. Pero claro, que peor que tú has sido tu contrincante Rivera. Porque el señor Rivera no solamente no le ha dicho a sus electores, a los españoles, han denunciado el fraude del montaje este de IZ y compañía, sino que además el señor Rivera ha ido al Parlamento catalán y se ha prestado al paripé de participar en una votación, aunque luego se haya abstenido, que era un fraude. Hombre Rivera, si tuvieras un mínimo de decencia, tú y toda tu gente, que sois bastantes, en el Parlamento catalán hubierais cogido, hubierais dado un puñetazo encima de la mesa, lo hubierais denunciado y se hubierais marchado. Y os habéis prestado a este fraude asqueroso. ¿Y qué ha hecho ahora el señor Sánchez? Bueno, ha puesto a dos personas al frente del Senado, o dos catalanes, al frente del Senado y al frente del Congreso, que bueno, que no es porque sean catalanes, que eso es perfectamente lícito y muy bien. Pero es que esta señora y este señor son partidarios de indultar a los criminales que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. Es de vergüenza como la casta política, la clase política vergonzosa que tenemos, que el Sánchez les monta unos shows, uno con los catalanes y otro con los terroristas de ETA, y los tíos se lo creen como si fuera verdad. Es verdad que han detenido a este asesino, pero como está enfermo de cáncer, ya han pedido que lo traigan a España. Espero que no, espero que los franceses, porque tiene una condena de siete años pendiente en Francia, espero que no lo suelten en los próximos siete años, porque si lo traen a España, harán como con Bolinaga. Al cabo de estar tres meses aquí se va a su casa. Buenas tardes, chatitos.